Sanatorio Concheiro patrocina este programa. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Hola Maica, buenas tardes. Hola Santiago, buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy en el programa? ¿Qué nos traes? Pues hoy Santiago vamos a empezar nuestra primera parte del programa, que ya saben ustedes que le llamamos Ponte en Marcha, pues veremos un reportaje que nos trae nuestra compañera Alexia Alonso y Pachi Comesaña, que realizaron en la Asociación de Corujo. También compartiremos con ustedes una nueva entrega de Julia Fernández, las recetas de la felicidad, como ya viene siendo habitual, y esta vez serán vaguas de tristeza con pequeñas nubes de alegría. Y cerraremos el programa hablando con los responsables del cuarto concurso de viola y violonchelo, ciudad de Vigo, que se va a celebrar esta semana aquí en nuestra ciudad. Santiago, nos ponemos en marcha. Importante programa, importante programa. Vamos a ponernos en marcha entonces cuanto antes. Seguridad, tranquilidad y confianza es lo que debe transmitir un equipo de profesionales al servicio de la salud. En Sanatorio Concheiro lo sabemos desde hace 50 años. Para ello disponemos de los más avanzados recursos humanos y técnicos. Además, somos especialistas en traumatología y problemas de espalda. En Sanatorio Concheiro nos importas. Avenida de Madrid 4 Vigo. Tendremos en primera parte del programa a nuestros compañeros, a un trabajo que hicieron muy importante. Alesia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Santiago. ¿Cómo hemos quedado en la última vez que estuvisteis con nosotros, Pachi y tú, aquí en el programa, que quedáis sin hacer algún trabajo sobre asociaciones? Le llamáis mirada vecinal. ¿Habéis hecho ya un trabajo de qué se trata? Sí, hemos empezado por la parroquia de Coruso. Hemos estado allí con la asociación Crack de Coruso. Y bueno, hemos estado un poco hablando con los directivos, tanto con uno de sus fundadores como con el actual presidente, y viendo un poquito las actividades que allí se realizan. Bueno, ¿te parece que lo vemos y después comentamos un poquito cómo va la cosa? Vale, muy bien. Vamos a verlo. Esta semana, en Mirada Vecinal, nos topamos no Centro Cultural de Corusión. Y vamos a ver un poquinho as actividades que realizan este centro y vamos a falar con o presidente do Centro Cultural para que nos explique un poquinho cales son as actividades e novedades da parroquia de Coruso. Ahora vamos a entrar nunha sala donde están ensayando a acordeón. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estábamos. Na sala de sogos do Centro Cultural de Coruso y vemos que están aquí votando unha partida, as cartas y o dominó. Vamos a preguntar un poquinho qué o que están facendo. Buenas noches. ¿Qué o que están facendo aquí? A romper a mesa. ¿Y quién vai ganando? Vai ganando, señor Ramón. O neno, o neno. Bueno, ves o que están sogando o dominó. O Centro Cultural, aparte de estar un poco ensayando, ¿no? Porque participa en otras actividades con otras parroquias, ¿no? Domingo, xa temos que sogar aquí con Sagatrés. O dos oros intersociales. Muy ben, pois, continúe sogando. ¡Glorite de pleniluvio básica! Estrellas en banto azul Bozo de armonías E aquí con o presidente actual, unha das personas que fundaron este Centro Cultural fai moitísimos anos, ¿no? Boas tardes, Dito. Boas tardes. Quería que nos explicaras un poquinho Canto tempo fai que se inició a andadura a iniciativa esta, ¿no? Cultural e veciñal. Canto tempo fai que outras cousas saliron do Centro Cultural de Coruso. Bueno, isto fundouse, fai en abril de 2017, cincuenta anos. Fundouse nun Centro Cultural que era o antigo Teleclub, que estaba no barrio do Oceán. E daí pasamos a este local, que era a Antigua Local da Hermandade de Labradores e Ganaderos. E o Centro Cultural empezou a facer a obra e, bueno, e despois comprou o terreno. E fomos traballando aquí pouco. E foi o viveiro de casi todas as entidades que hai na parroca da banada máis, ¿eh? Muy ben, pois, oye, moitas gracias. E ora pasamos ao presente, ao actual presidente do Centro Cultural, Pablo. Boas noites, Pablo. Boas noites. Eu falaba dito anteriormente de aqueles inicios, aquel traballo que todo fixeron, gracias a aquel traballo, pois, oye, chegamos a estes momentos. Cales son as necesidades da parroquia de Coruso en estes momentos? Home, como primeira necesidade, neste momento, Coruso, o que necesita é un auditorio. Un auditorio que hai, por moitas parroquias hai auditorio, Coruso non ten neste momento. De feito, o festival que decía el dobao, fai xenobao, porque non hai outro sitio. É un festival que é único en toda Galicia, que colle máis de mil personas, que non hai un sitio en vigo, prácticamente, como pa facelo, sin ter que pagar, claro. Porque sí, hai o Mar de Vigo, pero é algo que son moitos cartos que terías que xuntar pa facelo desta maneira. Pois, oye, gracias a Coruso, pois, sempre, oye, temos o huequiño aí que pedimos, e eles de boa voluntad non o deixan. Comentabas o tema do Coruso, que é un, digamos, a parte do centro cultural, que é o inicio de todo, o Coruso tamén é un histórico. Que outras entidades na parroquia hai máis e que traballos destacarías? Home, entidades, está Montes, está Asociación de Vecinos, e, bueno, eu creo que o centro que é, é o centro cultural, que sempre foi desde un principio, é a Asociación de Vecinos. Despois, os outros, sí, son asociacións, son centros que van facendo cousiñas, pero que, como ben decía dito, saíron de aquí todos, ou sea, isto é a nai de todas esas asociacións que hoxendía, bueno, fan cousas por Coruso. E centrándonos un poquinho aquí no centro cultural, que actividades tendes en estes momentos para ofertar aos veciños, non só de Coruso, sino dos alrededores, e que actividades previstas tendes de cara ao futuro máis inmediato? Home, actividades, aquí hai desde todo o que fai en plan cultural, direta, cuxillo de, bueno, que hai de gaita tamén, acordeón, etcétera, etcétera. E, desloco, a través da vocalía da muller, pilates, aeróbic, danza oriental, tai chi, bolillos, etcétera, etcétera. Hai unha cantidade de cousas que o centro cultural prácticamente durante a semana está, o sea, que non hai un hueco para nada. De feito, ahora nos estamos aquí, temos un huequinho dunha hora, pero en breve este local xa se ocupa. Pois, a verdad é que agradecervos, pois, oi, toda esta actividade, porque gracias a xente como a vos, pois, oi, quen precise, quen queira, pois, pode vir aquí, se pode formar, e teñen actividades para, desde que ativos, desde os máis pequeniños, hasta as personas máis maiores. Felicitarvos, oi, a xente que iniciou todo, e a xente que está desa hora, e moitísimas gracias a seguir traballando. Alesia, hemos visto o vostro trabajo, me parece realmente bueno, bonito, se va soltando de novo Pachi, que estaba un poquito al principio de temporada, un poquito agarrotado, non? Si, vai... Se va soltando, e eu creo que volverá a seus mellores momentos. Gracias, Alesia, hasta a próxima colaboración. Gracias a vosotros, en la próxima colaboración iremos a outra parroquia, con outra asociación, e, bueno, esperamos que os guste. Bien, bien. Seguro. Nos va a gustar seguro. Seguro que sí. Muy bien, Mari Carmen, Maica, a donde vamos ahora? Mari Carmen. Bueno, pues, nos vamos con nuestra compañera Julia Fernández, y con su receta para conseguir ser felices, vaguas de tristeza, con pequenas nubes de alegría. De Camino patrocina esta sección. Cuidamos o noso corpo cunha dieta saudable. Por que non comenzar a ter unha dieta para as nosas emocións, para ser un pouco máis felices, para sentirnos un pouco mellor? Pois dentro desta dieta, hoxe ímos facer unha receita que se chama Vaguas de tristeza con pequenas nubes de alegría. E que é o que precisamos para esta receita? Pois o primeiro, kilos e kilos de tristeza. A tristeza é a emoción ante a perda. Podemos ter perda de amigos, de alguén a quen queremos moito, de ilusión, de esperanza, de saúde. O longo da nosa vida podemos ter moitísimas perdas. Polo tanto, teremos moitos momentos de tristeza. E que podemos facer para convivir coa tristeza? Pois en primeiro lugar, como con todas as emocións, é nomeala. Decirme, estou triste. O segundo é, acetala. Decir, estou triste, non pasa nada. Na vida, hai momentos que hai que estar triste. O terceiro é, saber que é o que me pide esa tristeza, e tamén expresala. E por último, e quizáis o máis importante, é saber de onde ven esa tristeza, cal é a súa causa. Isto é importantísimo. Bueno, e unha vez que xa temos a nosa tristeza macerada, que xa temos aí metida, pois temos que empezar a sair dela. Como podemos facer para sair da tristeza? Pois o primeiro de todo é, cambiar o noso foco de atención. É dicir, temos que intentar, facer o esforzo, de todas as mañans, dicir, bueno, pois xo xo vou a facer, inda que xo xe xa uns minutos, algo super riquinho, que me encante facer, que me guste moitísimo. Por exemplo, digo, me xo, pois xo xo vou a comerme uns ovos fritos, con patacas fritas, e os vou a saborear a tope. Ou tamén podo decir, bueno, pois xo xo vou me acompañar con xente, coa que estea moi a gusto. Outra cousa, que se pode facer, para ir superando esa tristeza, é forzar o sorriso. Hoxe está demostrado, que o sorrir, tamén fai que os nosos pensamentos cambien, que me lloren, que se sean moi positivos. E tamén, outra cousa que penso que hai que facer, cando esteamos tristes, e para ir superando esa tristeza, é fixarnos en todo aquelo positivo que ainda temos, e que só nos damos conta que o temos cando perdemos. Entón, choramos, e nos ponemos tristes. Bueno, e creo que a nosa receita, por hoxe, xa está, pero ahora, tenemos uns deberes para casa, hai que facer un esforzo todos os días. Pois, a ver, hoxe de deberes, para casa, vou vos mandar, pola mañan, orgueros, decir, hoxe durante uns minutos, oinda que só lo sexe un ratinho, vou facer algo que me encante, pero conscientemente, vou saber cando fago, e gozalo, pero a tope. E logo, antes de deitarse, teremos un caderno preparado para elo, e iremos ali anotando, todas as cousas positivas, que nos pasaron durante o día. Bueno, pois veña, a vencer a preguiza, e a comenzar a nosa dieta para felicidade. Ata o próximo programa. De Camino ha patrocinado esta sección. Comida fresca e saludable en un menú del día variado e por sólo 8,50 euros. En tus viajes, de Camino en la A52, kilómetro 292 Pontareas e 249 Rivadavia. El sanatorio Concheiro pone a su disposición en Vigo el centro DAX, los mejores profesionales, con la tecnología máis avanzada, para tratar el dolor agudo o crónico de la columna. Nace una esperanza no quirúrgica, para todos aquellos que sufren dolores lumbares y cervicales a diario. Para esta segunda parte, para entrevistar a la asociación Aguid y a un gran maestro, vamos a ver primero un vídeo de presentación para hacernos una idea e empezamos con la entrevista. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 No por la guerra, sino por las galaxias llenas de estrellas, es decir, Vigo dentro de unos días va a volver a tener muchas jóvenes estrellas que se van a desarrollar sin duda muy bien, como ya han sido muchos de los músicos premiados, y no solo premiados, todos los que participaron en las tres ediciones anteriores, o sea que no se lo pierdan porque estamos ante las primicias de gente que ya es muy importante y que lo va a ser más. Bien, ahora Elizabeth, el año pasado estuvimos aquí en estas mismas fechas promocionando el tercer concurso y una de las preguntas que habíamos hecho es cuáles son los objetivos básicos de la asociación, una de las respuestas era colocarlo en el mapa de España y hacer que cada año tenga más concursantes, ¿cómo va ese objetivo? Está muy consolidado ya el concurso dentro del circuito nacional y internacional, incluimos Portugal. Tenemos este año 40 participantes y la mitad vienen de fuera de Galicia. Ocho vienen de Portugal. ¿Qué nivel de estudios musicales tienen? Bueno, empiezan, son tres grupos, hay hasta 12 años, luego hasta 16 y hasta 20, o sea que son niños pequeños, luego el medio conservatorio de medio profesional y luego superior. O sea que tienen un nivel bastante aceptado. Sí, son varios niveles y cada uno puede ganar en su grupo. Yo le preguntaría a Massimino, ¿por qué en Galicia no tenemos ese nivel alto de música? Bueno, no es bajo, no es bajo y además hay algo que a mí me llena de esperanza y es que observo que hoy es mucho más alto de lo que era hace 15 o 20 años. Pongo un ejemplo práctico, yo estuve vinculado a la creación de las dos orquestas profesionales que hay en Galicia, trabajé tres años como principal invitado de la orquesta sinfónica, estuve en muchos aquellos tribunales y en aquellos momentos era imprescindible abrir el abanico de gente que se presentara para estas orquestas profesionales a un concurso internacional. Hoy hubiera sido posible ya hacerlo con un montón de jóvenes músicos, de verdad que hay gente de 20 y tantos años, 30 años en Galicia, de un nivel asombroso. Muchos de ellos están ocupando puestos de responsabilidad en orquestas de primer rango. El año pasado en este mismo concurso, si me permitís decir un nombre concreto, el concierto de ganadores lo dirigió Roberto Baltar, que es un oboísta de aquí de Vigo, de los alrededores de Vigo, y que ganó la plaza de solista de oboí de la orquesta de la radio de Hannover, uno de los mejores puestos que puede tener un oboísta en toda Alemania. Es decir, Roberto, que es muy bueno, no es una excepción. Es decir, hay más músicos que están así. O sea que también tenemos que ir cambiando un poco esa imagen. El chip ese de que aquí no tenemos. No ha habido tantos medios, pero talento sí lo hay y lo que tenemos es que ser muy conscientes de eso para apoyar a esta gente. Maestro, yo centraría ahora, ya en Galicia, ya os he comentado, en Vigo. ¿Por qué en Vigo? ¿Se proliga bien aquí la música o qué pasa en Vigo? Porque creo yo, la idea que tengo es que Vigo tiene mucho festival, pero la música no está del todo bien. Bueno, yo solo puedo hablar de Vigo como visitante y después también de la información que me dan mis amigos, que son muchos aquí en Vigo. Pero lo que sí observo es, las veces que he venido a dirigir, el Teatro García Barbón, o como le sigo llamando así, el Centro Cultural, el Teatro está lleno y la gente responde con entusiasmo. Y yo creo que ahí quizás hay un campo muy grande para desarrollar música. Lo hablaba antes con la presidenta aquí, con la amiga Elizabeth, que yo creo que además Vigo que tiene sectores profesionales numerosos con el mismo horario, sería posible llevar la buena música a mucha de esta gente. Elizabeth, ahora te voy a preguntar a ti. Los conciertos, vamos a hablar ahora del concierto en sí para dar a conocer para la gente que quiera ir. ¿Cuántos son en total los conciertos? El concierto de ganadores del concurso del año pasado, es este viernes a las seis y media. Y recuérdanos de qué se trata el concurso de ganadores. El concurso de ganadores son los cinco ganadores del concurso de 2014, que son cinco solistas que tocarán con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior. Son mis héroes, porque realmente nos han salvado la vida. La Orquesta del Conservatorio merece un premio aparte porque se metieron en esto con mucho entusiasmo. Y su director, Francisco Pérez Rodríguez, ha sido... Tenéis también apoyos del Ayuntamiento, ¿no? Sí, del Consello de Cultura. Sí, 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 tenemos un apoyo. Sí, de hecho, iba a estar aquí el consellero y no pudo estar, por alguna razón, no pudo estar. Es una ausencia que echamos bastante en falta, el apoyo institucional, ¿no? Sí. Pero, bien, vamos a dejarlo así. Entonces, háblanos de los dos conciertos. Son las fechas y dónde se realizan. Este viernes, en el Auditorio del Mar de Vigo, a las seis y media. ¿Seis y media? Es gratuita la entrada. Entrada. Y el domingo, en el Conservatorio Superior, en el Castro, hay el concierto de los ganadores de este año. Cada uno tocará la pieza que utilizó para ganar el concurso. Bien. Serán cinco solistas. Cinco solistas. O cuatro o cinco, depende. El año pasado fue cinco porque hubo dos. Con la orquesta dirigida por Francisco Pérez Rodríguez, el director. El viernes, sí. Bien. Muy bien. Elizabeth, ¿qué criterio seguís para elegir el jurado? Buscar lo mejor, la creme de la creme de Galicia. Muy generoso. Sí, tenemos que tener celistas, violinistas o especialistas en violín y cello. Luego, el maestro Zumalame, que conoce los músicos de toda la orquesta y busca otras sensibilidades y otras cosas, supongo. No sé, Maximilio, tú lo que buscas. Bueno, yo soy los jurados y creo que es importante que no esté limitado solo instrumentistas de esa especialidad. Es decir, hay un poco la visión global de la música que también es importante y eso es una de las cosas que modestamente intento aportar yo. Pero una de las cosas que debo decir, y es que estos años que he venido a este concurso, que para mí es un honor y que además merece toda mi admiración, que gente que se dedica a otras cosas, un notario, un ingeniero, una señora, con todas las múltiples actividades y gustos botánicos de Elizabeth, etc., etc., que dediquen su energía también a la música. O sea, hablamos que son muy importantes los no profesionales, ayudando, haciendo estas cosas con cariño y con amor. Pero lo que sí quería decir es que con mis compañeros de jurado, las tres ediciones anteriores, estuve siempre muy a gusto. Era una manera muy creativa de opinar, siempre buena relación, buen feeling, que se dice, y bueno, que era un placer y prácticamente todo se hizo por unanimidad. Lo cual dice mucho de la elección de la señora presidenta, que menos. Elizabeth, vamos a ver, ya has comentado que os ayuda, o sea, que colabora con vosotros el ayuntamiento, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien más colabora? Sí, Ibercisa, que es de la sección naval de la ciudad, Ibercisa ya tiene casi 40 años, creo que, de historia en la ciudad, fabricando maquinaria de barcos, que no tiene nada que ver con la música. Con una música, ¿no? Pero los hemos enganchado, ya no nos sueltan. Pues hay que agradecer, a quien ayuda hay que agradecerlo. Vuelve a repetir la empresa para que quede en constancia. Ibercisa. Ibercisa, muy bien, gracias Ibercisa, porque esto es un apoyo bueno. Zumalave, maestro, has dicho antes que has venido a Vigo a tocar siempre en auditorio, tal... Al teatro. Al teatro, sí. ¿Qué lugar de Vigo, si te dieran a elegir, harías tú un concierto? ¿Hay alguna zona especial, algún sitio donde te gustaría...? Bueno, vamos a ver, por supuesto un teatro es el sitio ideal y el sitio convencional, pero yo también creo que a veces la música hay que llevarla a otros sitios. Yo sueño, pero no sé si ya en esta vida lo voy a poder hacer, pero me encantaría llevar la música a un centro industrial de Vigo. No sé si a Citroën, a Ibercisa, a algunos astilleros, a algún sitio, pero llevar la música, es decir, es que para ustedes que trabajan en esto también tocamos nosotros. Ustedes también están pagando nuestras orquestas y debemos tocar. Y no piensen ustedes que esto es para una sociedad que no sé qué características tiene, no, es para todos. Es decir, me encantaría hacerlo un día. Además, la música ennoblece el corazón, crea salud, porque la armonía es importante. Es verdad, es verdad. Eso como un posible auditorio numéricamente grande. Pero sí recuerdo una vez que me habían invitado a dirigir a una actuación final de varios coros juntos, que hicieron cantar dos o tres obras que dirigí yo, y esto fue en la iglesia de Santiago y también fue una experiencia muy bonita. Es decir, Vigo tiene yo creo que muchos sitios en los que se puede hacer lo así. Lanzamos ahí un poquito la... El desafío. El desafío, a ver... La red, la red. A ver si pescamos algo. Mira, por último, que se nos va el tiempo, hubo un cambio ahí con la mudanza de mercantil, hubo unos cambios y tal. Háblanos un poquito de... Sí. Y otra vez fuimos al Conservatorio Superior pidiendo socorro y ayuda y nos han tratado muy muy bien. Vamos a hacer todo el concurso en las instalaciones del Conservatorio. Sus nuevos directores han sido muy colegas, nos brindan todo el Conservatorio, las salas para ensayos, el auditorio el día final para hacer el concierto y les agradecemos mucho. Bueno, pues nosotros también quisiéramos aquí darle una, vamos a llamarle, invitación al Conservatorio de Vigo para que un día se acerque y le hagamos una entrevista. Vamos a ponernos en contato con ellos porque sí merece la pena también apoyar y tener al director y al director también de la orquesta y hablar un poquito porque Vigo es una ciudad que se merece tener una buena... Y ellos quieren bajar del Castro a conocer a todos. A conocer también, pues bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, acercar la música y sobre todo la buena música al pueblo. Muy bien. Muy bien, gracias por estar aquí, Elisabeth, maestro, un honor teneros aquí, gracias Maica, a ti también, vale, y gracias a todos ustedes, hasta la semana. Sanatorio Concheiro ha patrocinado este programa. Seguridad, tranquilidad y confianza es lo que debe transmitir un equipo de profesionales al servicio de la salud. En Sanatorio Concheiro lo sabemos desde hace 50 años. Para ello disponemos de los más avanzados recursos humanos y técnicos. Además, somos especialistas en traumatología y problemas de espalda. En Sanatorio Concheiro nos importas. Avenida de Madrid 4 Vigo.